Aquí en la Coordinación General del Archivo Histórico del Estado de Tabasco, promovemos el establecimiento de los sistemas institucionales de archivo en la entidad a fin de conformar el sistema estatal de archivos. Además, brindamos asesorías y capacitaciones a los responsables de las áreas de archivo de los sujetos obligados en el Estado, llámense dependencias de gobierno, instituciones educativas u órganos autónomos.